Sus tiros que de mi salen y otros que de ti vendrán Sus tiros que de mi salen y otros que de ti vendrán Se encuentran por el camino que le gusta seguirán Hay fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Cómo se va llevando la arena al río, la arena al río Cómo se va llevando la arena al río, la arena al río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido ¡Ay, mi catasombo! Porque quieren darme celos y en mí siempre tus ojos Porque si miras los cielos, los cielos me dan el ojo Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido ¿Cómo se va llevando la arena al río, la arena al río? ¿Cómo se va llevando la arena al río, la arena al río? Así se va llevando su amor el mío, su amor el mío Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay un fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido